Este es el día que puedas tener. Es el momento ideal, luces tan angelical, mueves tu cuerpo con gracia al reino de un paz. Siento en tus sueños guardados desde tu niñez. Sientes de pronto que tienes el mundo a tus pies. Y le das gracias a Dios porque he escuchado tu voz. Al conseguerte esta noche tan llena de amor. Quince años llegan y el capullo se hizo flor. Tus senderos se han llenado de ilusión. Tu esperanza de la vida mueve tu imaginación. Y se llena de alegría tu corazón. Enseñera, tu mirada es emoción. Tu sonrisa es tan brillante como el sol. Es tu alma transparente y duro. Es tu corazón. 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 Su corazón. Es tu corazón. Y la pensión. Es tu corazón. Al prefierzme la vida de un partido. Quinceañera, el rabollo se hizo flor Tu sendero se ha llenado de ilusión La esperanza de la vida mueve tu imaginación Hoy se llena de alegría tu corazón Quinceañera, tu mirada es emoción Mi sonrisa es tan brillante como el sol Es tu alma transparente y puro Es tu corazón Quinceañera, el rabollo se hizo flor 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 Eres mi pequeño amor De historieta La que llegó a mi jardín De otro planeta La que salvó mi corazón De tanta espera Cuando llegó a mi jardín Fue primavera Tú eres todo para mí Mi vida entera Mi chaqueta y mi blue jeans De día de fiesta Así te ve mi corazón Sembrando estrella Quinceañera, el rabollo se hizo flor Quinceañera, el rabollo se hizo flor